Son dos direcciones y lo que cambia es el funcionamiento. De alguna manera retoma lo que fue tradicional en otro momento de que del área de cultura dependía también la escuela municipal y el área de educación. Lo cierto es que en los últimos años el área de educación fue involucrando más tareas que la escuela municipal, con lo cual se había decidido la creación de una dirección propiamente y ahora vuelven a funcionar de manera conjunta con los lineamientos que el intendente ha pedido y manifestó en conferencias de prensa cuando nos ponían en funciones que tiene que ver con un trabajo conjunto, plegando también otras áreas municipales, cosa que de alguna manera se venía haciendo y que ya en estos día y medio, dos días de función, también ya hemos estado mucho en reuniones y en charlas vinculadas tanto con el área de cultura como en el área de educación y en el polo científico con todo lo que desde el polo se está realizando en tareas educativas. Bueno, primero que estoy muy agradecido por la convocatoria. Yo ya estaba formada parte de la gestión municipal desde la Secretaría de Privado, con lo cual también estaba muy en contacto con, entre muchas de las áreas del municipio, con el área de cultura y con educación. La impronta es la solicitada por el intendente, es una profundización de un trabajo de vínculo hacia adentro con otras áreas municipales, con desarrollo productivo, con el tema muralístico, con el polo científico, como recién comentaba, con las tareas de educación y así con cada una de las áreas dentro del municipio de un trabajo transversal absoluto. Porque si bien estoy a cargo de la dirección de cultura y educación, es un trabajo conjunto que vamos a hacer con Sergio Arbas, con el director de deportes, que en las tres áreas van a trabajar, como siempre han trabajado, pero más todavía, más en compromiso de unidad. Y Sergio nos vamos a estar acompañando permanentemente en cada una de las tareas. Primero es una alegría volver o empezar a retomar cierta normalidad de que el teatro español tenga el aforo completo, de que los espectáculos que se hacen en lugares privados también tengan el aforo completo, de que, como quedó demostrado durante el verano con música en la estación o en la reinauguración de la plaza, haya eventos de convocatoria masiva y que se puedan hacer con la libertad, recuperando la libertad que pudimos tener. Teniendo en cuenta eso y que se nos vienen los festejos por el aniversario del 12 de abril y que otras actividades con el resto del año, la idea es retomar esa habitualidad que hubo en algún momento y lo primero que nos convoca es, como fecha convocante grande, es el 12 de abril y estamos trabajando con el equipo, el muy buen equipo asentado en trabajo que hemos encontrado acá, que ya sabíamos que estaba en el área de cultura, trabajando aceleradamente, bueno, primero para confirmar que el domingo sea el cierre del evento de verano que tiene el área de cultura, que es música en la estación. No se pudo hacer el pasado domingo por eventos climáticos, este fin de semana sí se va a poder realizar el cierre que merecía ese programa. Y con respecto a abril, acelerando lo más posible las actividades que ya había programadas de ámbito o de índole local y sobre todo la convocatoria, posiblemente lo que la gente más espera o más quiere, que, bueno, tranquilado, que envuelva a estar presente en el escenario regional y provincial y también nacional con eventos de tamaña convocatoria. Muchas gracias.